Hola, somos FENTES, Asociación de Técnicos de este hospital. Ya a nombre de mis compañeros dirigentes y a nombre de la presidenta que está en resguardo, queremos dar un gran saludo a todos nuestros compañeros por el Día del Trabajo. Como gremio, nosotros queremos hacer un reconocimiento a cada uno de ustedes, los integrantes de este equipo de salud, que son los que están elaborando día a día en la atención a nuestros usuarios. Queremos hacer un reconocimiento por la labor que están entregando. En este tiempo que estamos pasando con esta pandemia, esperamos que todos ustedes salgamos victoriosos de esto. Nosotros ya hemos pasado por grandes catástrofes. Vamos a lograr salir de esta pandemia con el esfuerzo de todos. El gran equipo lo componemos todos, desde el directivo hasta el último funcionario de este hospital. Por eso queremos desearles un día, un saludo en este día especial, en un año especial para todos. Si ustedes se cuidan, nosotros los vamos a cuidar. Saludos de parte de FENTES para cada uno de ustedes. FENTES para cada uno de ustedes.